A ver, Paloma, ¿te bajas de ahí o te bajo a puñetazos? Ven acá. No, no quiero. Déjame. Oh, my God. Paloma, baja de ahí. Mira, Paloma, si tú no bajas de ahí... ¿Porque tienes un palo? Porque lo acabo de encontrar rompiendo la... Mira, Rope, si te va a salir un palo de ahí. Rope, Rope, yo quiero un palo. Esto es ilegal, esto es ilegal. Dejame acá. Porque es ilegal. Escúchame, baja de ahí. Están desforestando, están desforestando. Baja de ahí porque te voy a hacer bajar sí o sí, Paloma. Baja. Y dame la madera que agarraste tú. Dame la madera. Yo no tengo madera. Tienes una de madera. No me mientas. No tengo. La tengo yo. La tengo yo. ¿Por qué? No, debajo. Ok. Ya me la dio, ya me la dio, ya me la dio. Venga, 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 venga. Venga rápido, corran, corran, corran. Y por cierto, antes de comenzar este video, no se olviden, chicos, de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos a los canales de mis amigos que están en la descripción. Tanto el de Carolina, tanto el de Pandilo y tanto el de Aleja. Y también darle like a este video si quieren ver videos así. Espera, espera, espera. Una flor para otra flor. Pandilo, te hablan a ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias totales. Ok, vamos a comer trigo, vamos a buscar trigo, pan, porque necesitamos comer. Ey, hay ovejas, yo quiero comer ovejas. Pensé que ibas a decir que ibas a comer tripas. ¿Hola? Yo quiero ovejas. ¿Por qué tripas? Es que dijiste tri. Tri, de trigo, no de tri. Porque vamos a comer. Mamora, estoy ahorita de pan. No me importa, no me importa. Me cae mal el gluten. Agarra todo o agarra gluten. ¿El pan te da popó? ¿Hola? No, soy una paloma, me hace daño. ¿Qué están hablando? Por eso te hacen hacer popó. ¿Hola? No quiero hacer popó. ¿Pero de qué están hablando? ¿Cómo de qué hacen popó? Hola, no entiendo nada, no entiendo nada. Por cierto, ¿están preparados para las navidades? No. Mira, más pan por aquí. ¿Cómo que no estás preparado para las navidades? No, porque nadie me da regalos. No, porque nadie me da regalos. Oye, no sé ustedes, pero no puedo romper ese pan. Está maldito ese pan. No me dejaba romperlo. Pero no es pan. No me dejaba romperlo, no me dejaba romperlo. Ey, ¿no están escuchando como que los aldeanos están hablando entre sí? Así muy, muy asustadizo. Sí, creo que me están susurrando cosas, pero no sé. Y le preguntamos a uno qué tal, como en el anterior video. ¿No ves a Aleja brillando? No. Ah, sí, como si tuviese una poción, ¿verdad? Sí. Es que estoy como mareada. Ok, escúchame, vamos a hacer esto. Mejor vamos a hacer los panes. Voy a hacer panes para mí. Creo que ustedes también ya tienen panes. Hacemos los panes. Y le preguntamos a los aldeanos qué tanto están hablando, ¿no? Porque seguro nos tienen algo que decir. Así que vamos a... Aleja se ve muy interesada en eso, así que ella debería hablar con ellos. Ah, sí, sí, es cierto. A ver, espérate, hacemos los panes todos. A ver, me hago mi pan. Ahí está. Ya me hice mi pan. Tengo hambre. Ok, vamos a preguntarle... Ah, es el aldeano, el de acá. Oiga, el aldeano. Ya me... ¿Qué pasa? ¿Por qué están susurrando a todos los aldeanos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Me puede decir, por favor? Me traía mal el pan. Señorita, ¿cómo le explico que pronto habrá una catástrofe? Sígame, sígame, sígame. La síganme, Alan. ¿O te digo, qué pasó? Es que probablemente algo malo suceda en la... Y en el mundo. Así que, venga, sígame, sígame, sígame. Le sigo a traer. Si vean este aldeano, también, también creen la catástrofe. Pero ¿cómo una catástrofe va a haber algo apocalíptico? Probablemente el sol. Hoy es un día especial, así que el sol... ¿El sol qué? El sol, el sol es algo raro. No, no, no sé. ¿Qué? O sea, dice... Dice que tenemos que ocultarnos porque el sol nos puede hacer daño. Chicos, por favor, en serio. Tienen que salir de aquí de este mundo. Si quieren, vayan, vayan a otro. Ok, chicos, chicos, venga, 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 venga. Paloma, sal de ahí, sal de ahí, paloma. Me cayó mal el pan. Ven para aquí. Oye, hay un pan volador aquí. ¿Tienen papel? Espérate, voy a agarrar el pan volador aquí. Ahí está. Hay un papel. Yo te dije que el pan daba, popó. ¿Hola? Chicos, escúchenme, vengan acá, vengan acá, rápido, rápido, rápido. Vénganse acá, rápido. Escúchame, escúchame. Uy, no, lo cerré. Pero amor, tengo más mal. Escúchame, vengan acá, vengan acá, vengan acá. ¿Qué vengan aquí? Voy, 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 voy. Escúchame, escúchenme, 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 escúchenme. Chicos. Escucho. Acaban de escuchar lo que dijo el aldeano. Que el sol nos va a hacer daño. Si el sol nos va a hacer daño. Ok, tengo mucho miedo. Ay, no. Están escuchando lo que está pasando. Chicos, chicos. Chicos, chicos, cuidado. Tengo miedo. Tengo calor. Chicos, chicos, se está incendiando todo. Está quemado. Nos estamos laggeando todo. Es que es el lag tremendo que va a haber. La petación de PC que... Chicos. No, no, se está quemando para David. Súper, salgan de ahí. Ay, no. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Corran. Dios mío. Miren, el agua. Agua, agua. Agua, agua. Vamos, agua, vamos, agua. Es que todo quema. Es que el sol quema. No, amigos, tenemos... Escúchenme, no llego, no llego. No llego, chicos, no llego. Sí está. Se evapora el agua. Ay, ay. Escúchenme. No sé cuándo el sol quema. Es que saben... No, es que saben qué pasa. Tenemos que meternos bajo de tierra. Bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. Rápido, rápido, rápido. Es que me muero. No, no puedo, no puedo. No, me muero, me muero, me muero. No, me morí. No, me queda medio corazón. Me queda medio corazón. Espérate, yo les hago... Yo les hago espacio y ustedes vienen por acá, va. Les hago espacio, les hago... Yo estoy contigo. Mora. Hola. Shh, shh. Debemos estar bajo tierra. Shh, shh. Trae, trae, aleja, trae, aleja. Trae, aleja, acá. No, me cae. Ay, déjame ahí. Dios, se muere. Espérate, espérate, espérate. Ay, ay, ay. Escucha. Escúchame, aleja. Todo lo que esté fuera del sol nos hace daño. Sí te acabas de estar, ¿verdad? Fuera del sol. O sea, cuando salgamos y el sol... No, no se hace daño. Sí, 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 sí. El sol te va a quemar. Ok, escúchame. Escúchame. Paloma, paloma, paloma. Yo sé. Yo sé que si le pides a Diosito te va a dar pociones para el fuego y poder salir y poder rescatarnos de esto. Y ni fuego, por favor. Pero ya le debo mucho a Diosito. No importa. Tenemos que salir y tenemos que ver cómo está el mundo. Tenemos que ayudar a la gente. No ves que está el... El aldeano. El aldeano. ¡Gravio, el aldeano! Solo tiene de ocho minutos, me dice. No importa. Dame, dame dos. Dame dos. Tú puedes. Ok. Aleja, te aleja. Vete. Aleja, más para allá. Para allá, para allá. A ver, tíramela. A ver, vamos a ver si esto sirve. Vamos a ver si esto sirve. Ok, dale, dale dos alejas y trate dos a ti, paloma. A ver. Aleja me incomoda. Ya sí, estamos muy pegados. Ok, preparados. ¿Se lo tomaron todos? No, ya. Deja de tirarme tu trigo, por Dios. Ok, tómalo. No deje mis semillas. Tengo que comer algo. Vamos a ver si sirve. Dame semillas. Ok, sí está sirviendo, sí está sirviendo. No nos hace daño. O sea, sí nos quemamos, pero no nos hace daño. Chicos, está lloviendo fuego. Está lloviendo fuego. ¿What? ¿Alguien ve al aldeano? La aldea desapareció. ¿La aldea? La aldea. Y mira el pasto, el agua, se evaporó el agua. No, amigos, los aldeanos. Ay, me caía bien el aldeano. Toda la madera se quemó. Toda. O sea, solamente queda un poco de lo que vendría. Hay que agarrar esa madera antes que la necesitamos. No sé para qué la necesitamos, pero hay que agarrarla. Antes de que se nos queme. Antes de que se nos queme. Espérate. Chicos, se están dando cuenta de que acabamos de sobrevivir al apocalipsis más horrible de Minecraft. Bueno, sobrevivir, sobrevivir aún no termina, pero... A ver, espérate. Tengo una cama. Espérate. Tengo una cama. Voy a hacer rápidamente, porque si no esto se va a quemar, yo estoy segura. Y voy a hacer un pico de madera y voy a juntar piedra, porque necesitamos por lo menos tener herramientas. Hay que ser más inteligentes que el mundo. Mira. Atenta. A ver, ¿qué vas a hacer? Atenta a tu cuento. ¿Qué vas a hacer? Pero yo estoy sacando piedra. Ya no se quema. Dame la piedra, por favor. Dame la piedra, por favor. Dame la piedra, dame la piedra. A ver. Voy a agarrar la piedra, la más que necesite. Que luego, luego se me quema. Tengo ocho. Creo que ya tengo suficiente con esto. Ahí está. Uy, se me está laggeando todo, porque hay muchísimo fuego. Esto es estrategia nata. Ya no se quema. Para que no se quema. Increíble. Eres muy inteligente. Soy una estratega. Paloma científica. Ok, escúchame, Paloma. Ay, what? Ok, creo que no tengo. Ok, mira. Vamos a romper esto. Lo necesito. Uy. No, se te quema. Ay, se te quema. Soy un héroe. Soy un héroe. Ay, Paloma, acabas de... O sea, todo lo que... Mira, mira cómo se quema. O sea, si... O sea, ¿bustas algo al piso? Ahorita no... Esperen, esperen. Miren, esta casa no se ha quemado. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ah, es que se cerciña. Es concreto. Pero mira, si tú tiras algo al piso, se quema. Mira, mira, mira. ¿Puedo tirar a la Paloma? Ok. Está ardiendo. What? Ok, todo arde. Todo, 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 pero todo. Mira, queda ahí un poco de agua. A ver, a ver. Hay que acercarlo, hay que acercarlo. No, amigos. El polpito. Amigos, miren, miren cómo se evapora el agua. Acércate, acércate, acércense, chicos. Acérquense. ¡Lol! Chicos. Se está evaporando el agua. No, 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 no. El calamar. No, 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 no. El calamar no va a tener dónde vivir, no va a tener dónde vivir. ¡Ayúdalo! ¡Puele, techo, puele, techo, puele, techo! ¡No, no, se quema, se quema, se quema, se quema! ¡No, no! Dale, agua, dale, agua, dale. Es que ya no tiene más agua. Es que ya se queda sin agua. Ay, no. Los peces. Todo. Todo, todo se acaba de ir. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? Pero... El calentamiento global está fuerte. Muy fuerte. Por eso, chicos, cuiden el planeta, ya saben. Cuiden el planeta, por favor. Cuiden el planeta, miren lo que pasa. Vamos a investigar más, síganme, síganme, síganme. Vamos a ver cómo se está evaporando todo esto. Y cómo nos está dando un lácteo. ¡Mira, mira el agua, mira el agua! ¡No! ¡No, los calamar! ¡Ese mar es más grande! ¡No, no, no, no! Miren, miren, miren cómo el mar. Es que se me está petando todo con los FPS a tope. Increíble. Los FPS se mueren. ¡No! ¡Un perrito! ¡No, se está muriendo! ¡Ese perrito! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Perrito! ¡No! ¡Sálvenlo, sálvenlo! Es que no podemos salvarlo. Voy a salvar al perrito. Chicos, por favor, dejen mucho like. Y muchos, muchos likes. Y por favor, cuiden el planeta para que estas cosas no pasen. ¡No! ¡No!